Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar Todavía me siento joven, ay, para poderme ayudar Todavía me siento joven, ay, para poderme ayudar Pero antes de yo irme, ven, siéntate, vamos a hablar Voy a contarte una cosa que nadie se le ha contado De una mujer que yo tuve, y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero, ay, por eso no me siguió Porque no tenía dinero, ay, por eso no me siguió Pero pasaron los años, y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme, ay, la mala suerte alejó Los tiempos vinieron vuelto, mira como son las cosas Hoy tú no tienes y tengo yo, mala fe Hoy tú no tienes y tengo yo, mala fe Anda pidiéndole a Dios, el volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios, el volverme a conseguir Pero conmigo fallaste, ay, solo te sale sufrir Mala fe, solo te sale sufrir Mala fe, de mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Y ese tiro te falló Mala fe, ese tiro no pegó Mala fe Recuerda que yo soy Juan Bautista A mí hay que hacerme blanco Mala fe, ese tiro no pegó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Y ese tiro te falló Mala fe, ese tiro no pegó Mala fe, ese tiro te mancó Mala fe